Total que yo mamé chichi de como de cuatro mujeres del rancho. Por eso salió como salió después. Porque querer todo tú para ti cuando tienes tres hermanos más que te pueden nivelar la carga. Y pues ya cuando eso fue el domingo en la noche, el lunes se la manació muerta en su habitación. Le pegó como un infarto. Y uno de los integrantes se aleja muchas veces es por temas de dinero, pero sobre todo por cómo se divide el dinero, cómo se reparte el dinero. Ese tema jamás tuvo que ver con su alejamiento. Es una carrera difícil para mantener una pareja estable, una mujer que aguante todo lo que hay que aguantar. ¿Por qué esa sonrisa de pícaro? Porque el que levantó fui yo. Pues no les pareció si duramos como unos, ¿qué sería? Tres, cuatro meses que no hablábamos para nada. Yo en una ocasión estuve en una situación difícil. ¿Ah, también? Y le avientan un tiro. Me pasa por aquí a mí. Parte de la historia de Tigres, lo que ellos han contado de su historia. Si no estamos Raúl y Don Guadalupe, la historia no es completa. Para acabar pronto. Desde Rosa Morada. Mocorito. Mocorito, Sinaloa, señor. Gusto saludarlo. Raúl Hernández. Aquí estamos a la orden. Le estrecho la mano y le estrecho la mano a una leyenda, señor. Muchas gracias. Qué bárbara, qué increíble, ¿no? Le gusta que, bueno, porque la palabra leyenda le cabe realmente. A usted le, ¿cómo lo sientes? Y eso hace muchos años. Se le hace que, no se lo decimos por los años, se lo decimos porque realmente el legado cultural, artístico es muy importante, ¿no? Sí, claro. Sí, este, en mi haber, pues ya hay muchas historias, este, muchos grabados, películas, que tuve la dicha grande de participar con mis hermanos, se puede decir, se vale. Y, pues, mi carrera como solista empieza en 1996, después de que estuve 36 años en esta agrupación importante de mis hermanos. Y, pues, lo más reciente que estoy haciendo es aquí contigo, en Radio 8. Sí, me decía que todavía le gusta seguir estando en contacto con la prensa, dando entrevistas. Fíjate que sí. Sí, afortunadamente, fíjate que mi Dios me ha permitido una buena salud, este, y muchas ganas de seguir en el ambiente. Creo que lo que siempre manejé yo, este, desde los principios, el deseo y saborea estar en una entrevista. Para mí no hay cansancio, no ha existido, que levántate a las 6, 7 de la mañana para estar en Fulana Parte, en entrevistas, en radio, en televisión, en lo que fuese. Y, pues, me alegra mucho, como que eso me da, me rehabilita y me vuelvo, me vuelvo a seguir, a seguir, a seguir. Creo que lo mío yo lo veo como una escalera que había en ascenso y no veo el último escalón aún. Ojalá que me dé mucho tiempo más de vida a mi Dios para seguir en esto, que me gusta. Qué lindo, ¿no? Y usted sabe que muchos colegas llegan momentos que, y es lógico, se terminan cansando de estar en contacto con la prensa, de la entrevista, que muchas veces tienen que contestar siempre lo mismo. Sí. Y a usted como que le gusta todavía. Pues tengo mucha historia, muchas cosas que platicar, la verdad, este, yo creo que dentro de la música, yo desde los 6 años escuchaba música, más música norteña. Yo tenía mis grupos favoritos de aquel entonces, de mi niñez, que los escuchaban únicamente por radio. ¿Qué grupos eran? Los primeros que yo empecé a escuchar, porque fueron los primeros que empezaron a grabar en 1948, fueron Alegres de Terán. Ok. Después, otro grupo que empecé a escuchar, un grupo que se llama Los Doneños. Todos norteños. Todos norteños. Y después, otro grupo que se llamó Los Broncos de Reynosa. Que este señor Los Broncos de Reynosa, pues, don Paulino Vargas, autor de miles de canciones que todo el mundo le hemos grabado. De hecho, en mi carrera artística, yo creo que al autor que más le he grabado es a él. Tengo, yo creo, como unas 40 canciones grabadas de él. Y el éxito mío grande como solista, del 96 a la fecha, es una canción que se llama El Amor Prisionero, que es de él. Y la gente la conoce como El Jorongo, porque dice, dice, y ahora que tienes dinero puedes comprar corazones, pero si violas la puerta vas a perder los millones. Yo sigo siendo el cantante que vive de sus canciones. Pero ahí miente una palabra que dice El Jorongo, con lo que yo te cobijaba. Por eso la gente la nombra El Jorongo. Hay historias muy bonitas en las canciones. Él me platicaba y me decía, porque me decía compadre. Compadre dice, yo cuando me grabas una canción, siento ese gusto porque el único intérprete que las, que saca eso que yo siento cuando escribo una canción, eres tú. Por tu estilo de voz, se la acomodo, las actúas. Y yo creo que, pues eso, que te lo diga alguien que tiene mucha experiencia, porque él fue un músico también de muchos años, de los principiantes en la música norteña. Y tengo ese recuerdo bonito de él. O sea, que usted de niño escuchaba sus canciones. Sí, claro. Y luego ya. Yo creo que yo te sé alrededor de unas 800 canciones, mi mente. Claro que no me las sé en orden, porque ya los años, pues ya este. Pero si yo te digo, este, anótame esta canción, nomás dime la primera línea cómo empieza. Y me vas diciendo las entradas de la primera línea. Y ya se va. Y yo me las sigo. 800 canciones. Sí. Entre corridos, boleros, canciones rancheras. Este, de todo un poco. A mí me gusta siempre escuchar siempre todo tipo de música, la verdad. Y a todas las músicas yo les hago un sentido importante. Ajá. Y eso me ha hecho comprender de que todo, todas las músicas tienen una cabida en cierto público. Claro. Entonces yo creo que no podemos renegar de lo que sale nuevo, ni de lo de antaño. Pero si lo de antaño, pues es algo que nos abrió las puertas a muchos. Para enrolarlos en la música. A lo mejor hay gente que le gusta el rock. Sí. Otros el pop. Otros el reggaetón. Y así nos vamos. O sea, pero yo creo que esto es la música de nosotros. La música norteña y la música mariachi. Yo pienso que son una de las raíces importantes de nuestra música mexicana. Es verdad, es verdad. ¿Qué recuerda de cuando era niño ahí en Mocorito? Fíjate que yo poco lo platico. Yo soy de gran sea de abuelos. Soy el segundo de los hijos de papá y mamá. Sí. Y mi abuelita, pues siempre en aquellos años, las mamás siempre se aliviaban con partera en mis años, en mis tiempos. Se aliviaban con la casa de la mamá. ¿En el rancho? En el rancho. Entonces la historia que yo me sé, que me platicó después mi mamá, porque ella tenía a mi hermano Jorge. Y se separaron, pero mi mamá ya embarazada de mí. Y pues ya cuando quisieron tener una reconciliación, mi mamá platica con mi abuela y le dice, mamá, fíjate que pues Eduardo se llama mi papá. Le decíamos Lalo. Fíjate mamá que viene Lalo, pues quiere que me vaya a la casa con él y pues, este, porque mi papá se la robó, nunca se casó. Se casó hasta ya que tenía como 37 años de casado. Total que ya, este, platicaron y según mi mamá dice que le dijo mi abuela, bueno, te voy a escoger dos cosas. Te vas con Lalo, te llevas a Jorge y me dejas este niño. O te quedas aquí con los dos niños. Pues mi mamá decide que se va con Lalo, se lleva a Jorge y me deja con la abuela. Total que yo mamé chichi de, como de cuatro mujeres del rancho. Por eso salió como salió después. Salí cantante. Fíjate que, pero, o sea, no lo digo como reprochándole a nadie porque la vida siempre nos da lo que merecemos. Y yo creo que a lo mejor yo fue un merecedor de esto, pero con mucho amor, con mucho cariño de parte de mi madre, mi abuela, mi abuelo. Yo te digo, hasta los 11 años yo tuve dormida con mi abuela y no me dejaba que tenía mis tíos, por ejemplo, había uno de casi de mi edad que se me correteaba y me quería golpear y me quería pegar una pela, como decimos en el rancho. Pero ella siempre con lo que tenía en la mano al alcance le aventaba. Hijo de tú esta que no le vas a pagar al niño y que no sé qué. Pues mi abuela me defendía capa y espada. O sea que de niño estabas siempre con tu abuela. Así es. Y empecé a trabajar en el campo con mi abuelo, sembrando el maíz, el sorgo y cosas así, con el tiro de mulas, con la yunta de bueyes. Adquirí muy bonita experiencia y una crianza muy bonita porque era muy sano en aquellos años. No se filtraba mucho de todas las cosas que hay ahora, drogas y todas esas cosas. Los señores eran muy tranquilos, había un gran respeto, podías dormir afuera en el patio de tu casa, en una cama de mecates, en un catre y nadie te molestaba, ni te robaban nada nunca. Ahora pues ya está muy descompuesta la cosa, pero igual yo creo que debemos de hacer conciencia. Porque los tiempos de ayer ya quedaron atrás y por eso te decía ahorita de las músicas, las tendencias que hay musicales, pues hay que respetarlas. Todo el mundo tratamos de salir adelante de alguna manera u otra y el que se dedica a la música, pues yo creo que estamos tratando de hacer un bien o queremos hacer un bien o pensamos que estamos haciendo un bien. Y no hay que criticar, al contrario, si podemos apoyar, no hay que apoyar. Exacto, eso le iba a decir, si se puede apoyar mejor. Y volviendo a lo mismo, y entre los pequeños tigritos, ¿cómo se llevaban? Muy bien, muy bien, sí. O sea, de niños siempre se llevaron bien. Sí, de hecho, yo no me creí con ellos, la verdad. Yo me creí más bien con mi primo Oscar, el que toca la batería. Ah, sí, sí. Porque el primo es hijo de un hermano de mi mamá. Entonces, como mi tío Federico, pues ahí vivía enseguida en la casa de mis abuelos, donde yo me creía. Entonces, mi primo Oscar y yo jugábamos mucho. Más bien con él fue mi crianza, que fui creciendo. Con mis hermanos, lo que era Jorge y Hernán, estuve un poco distante. Y de mis demás hermanos también, porque cuando yo termino la primaria, es cuando nos decidimos a venirnos a una ciudad que se llama Los Muchis, Sinaloa. Y ya como grupo. Pero éramos, en aquel entonces, nos llamamos Los Alegres de Rosa Morada. Pero por la influencia de Los Alegres de Terán. Exacto. Pero entonces, ¿hasta ese momento no tenías mucho contacto con tus hermanos? No. ¿Hasta que decidieron hacer la agrupación? No, hasta que decidimos hacer la agrupación. No sabía, fíjese. Entonces, ya nos venimos a Los Muchis. Y de ahí para ahí, pues ya como te digo, nos pegamos. De ahí nos fuimos a Mexicali. Y después se nos dio la oportunidad de irnos a Estados Unidos, a San José, California. Para un 16 de septiembre, Fiestas Patrias. Y ya como grupo. Y en ese entonces, el 69, 1969, se nos ofreció ir a Estados Unidos para esas Fiestas Patrias. Entonces, pues nosotros decíamos, oye, menores de edad todos. Pero hubo un señor que nos firmó ahí una carta, que éramos sus hijos, y así, así. Y en aquel entonces era una carta simple como esta, que decía que era de gobernación de la Estado de Baja California. Firmada por el Secretario de Gobernación, que era el pasaporte o el permiso que nos daba la gobernación para que cruzar, dejáramos México. Cuando cruzamos, pues hay los nombres, las fechas y todo de nacimiento, el sello de inmigración americana, con el sello ya que traía de gobernación. Lo corroboraron y nos dieron el pase. No ocupamos pasaporte. No más con el papelito. No más con el papelito y los nombres. Qué interesante, ¿verdad? Sí, no, ahora en un ratito vamos a volver sobre esa historia, porque de esos comienzos hay mucho de dónde cortar. Pero quería volver sobre todo a sus primeros años, su primer instrumento. Mira, hay una historia muy bonita también que yo siempre la recuerdo. Y me dan ganas de llorar, porque son los principios. No es que a veces no tenga uno la capacidad económica de comprar una guitarrita. Mi inicio fue ese, una guitarrita de seis cuerdas. Y me acuerdo que eran cuerdas de nylon. Yo voy a Guamuchil, que está pegado a mi rancho, que allá era más o menos una ciudad. Entonces yo entraba a una tienda que anunciaba mucho por el radio. Se llamaba El Chapito Catarino. Entonces ellos tenían en el techo de la casa unas como grapas o cadenitas colgadas, las guitarras colgadas. Yo me le quedaba viendo a la guitarra. Yo tenía, ¿qué sería? Había unos 11 años. Y me dice, oye muchacho, me dijo el señor, ¿te gusta? ¿Sabes tocar? Le dije, no. Le dije, pero ¿y te quieres enseñar? Le dije, sí. ¿De dónde vienes? De Rosa Morada. Le dije, ¿de quién eres hijo? Para esto mi abuelo era muy popular, porque mi abuelo siempre fue político. David Hernández Sinzunza. ¿El papá de su papá? El papá de mi papá. Dice, ¿de quién eres hijo? Dije, de Lalo Hernández. Ah, dijo, ¿el hijo de David Hernández? Le dije, sí. Dijo, pues si te gusta una guitarra, la que te guste, llévatela. Dijo, yo se la cobro a tu abuelo, me dijo. No, pues me la llevé. La cosa que nunca supe, si mi abuelo se la pagó. Pero yo me llevé la guitarra y con eso empecé a tocar. De repente ya mi hermano Jorge, pues lo veo, voy a la casa con mi mamá y lo veo que está tocando un acordeón de dos chorros, un acordeón roja, joner. Y me le quedé oyendo, dijo, ¿qué? ¿Te gusta? Le dije, no, pero a mí me gusta la guitarra. Yo sabiendo que ella tenía mi guitarra allá con mi abuelo. Dijo, ¿y tiene guitarra? Le dije, sí, tengo una en la casa. ¿Y dónde la compraste? Le dije, ¿sabes que la quité fiada con el chapito catarino? Dije, me la dieron nombre de mi tata. Le dije, pero pues no sé qué rollo. Total que ya empezamos ahí y un hermano de Oscar, mi primo, fue el que nos enseñó a tocar la guitarra un poquito. Y de hecho, el señor este se llama Juventino Angulo, que es hermano de mi primo Oscar Angulo y que toca la batería. Y don Juventino fue el que nos enseñó a cantar, a hacer la segunda cuerda, a hacer el dueto. Y ahí nos fuimos yendo, yendo, agarrándole el saborcito. Y fue como empezamos como Alegres de Rosa Morada. Y él mismo nos llevó a los mochis. Porque en ese entonces, en los mochis, en aquel entonces, pues no había que la gente tenía sus refrigeradores en la casa. No había mucho de dónde, depende de la gente que tenía mucho dinero. Y nos arrimábamos a un lugar que se llamaba La Hielera. Ahí vendían barras de hielo grandes o la gente que compraba cerveza en el expendio. Ahí se iba a llenar las hieleras de hielo picado. Entonces nosotros, como queríamos trabajar o que nos ocuparan para ir a cantar a las casas a esta gente que le gustaba la cervecita, pues ahí nos contrataban. Ya nos íbamos a su casa. Y era como ganábamos el dinero para sobrevivir. ¿Eso fueron los comienzos? Los comienzos. Ahí en La Hielera. En La Hielera. Ahí en los mochis, Sinaloa. Qué increíble. Increíble. Y, bueno, me decía de la guitarra, pero ¿y el bajo sexto? El bajo sexto yo lo agarré ya cuando estaba en Mexicali. Ahí lo agarró por primera vez. Ya por primera vez, ahí me enseñó otro muchacho un poquito que él tocaba el contrabajo, el tolo loche que le decimos. Y sabía un poquito, no sabía mucho. Mira, yo te voy a enseñar lo que yo sé primera, segunda y tercera. Pero con eso te vas a acompañar y tú le vas a ir buscando. Pues así fue. Ya ahí me enseñó un poquito. Ya cuando fuimos a Estados Unidos, ya íbamos con bajo sexto y tolo loche. Yo quiero aprender a tocar el bajo sexto. Es muy difícil tocar. Sé tocar la guitarra. Sí. Sabiendo tocar la guitarra, es muy difícil tocar el bajo sexto. Fíjate que yo pienso que lo que es difícil es las posiciones. Porque acostumbrarte. Yo ahorita no te puedo tocar una guitarra porque no siento las cuerdas en las yemas de mis dedos. Y como ya tengo los callos, estoy acostumbrado a la cuerda gruesa porque es madureza. Por ejemplo, la primera cuerda despezando de abajo hacia arriba es fa, la afinación, la segunda cuerda es do, la tercera es sol, la quinta es re y la última de arriba, la quinta es el tono de la, suelto. No, toda diferente esa afinación. Entonces todo es, no es mí, perdón. Entonces todo es diferente, las posiciones. Y el bajo sexto es lo que tiene y que ocupa mucha fuerza en la muñeca, en la mano, en los dedos para poder, si vas a trabajar dos horas a veces no los aguantas. Es como su segundo amor, el bajo sexto, bueno, o el quinto, o el séptimo. Fíjate que sí, tengo, tengo ese bonito recuerdo y siempre lo he dicho, que yo creo que tu herramienta de trabajo siempre la vas a ver como, pues, tu segunda vida. Yo tengo, bueno, tenía, porque se lo acabo de dar a Raúl cuando cumplió 21 años, tenía una reliquia de bajo sexto, yo lo compré en 1970, de los bajo sextos que se hacían antes en San Antonio, Texas, de un señor que emigró de Paracho, Michoacán, no sé si conoces Paracho, que hay fabricantes de bajo sexto, guitarras, todo instrumento de cuerda. Y este señor es inmigra a San Antonio, Texas, una marca muy reconocida de bajo sexto que son macías. ¿Existe todavía o no? Existe, sí, ya, pero ahí creo que ya ahorita es la tercera generación. Pero yo le compré al señor un bajo sexto, de hecho no se lo compré yo, sino que me lo prestaron para una actuación, pero lo dejo parado así y pasa la gente por ahí, una muchacha y se lo lleva entre los pies, porque antes usábamos el cordón todavía. Ya no había, no había todavía los alambre, pues me lo quebra. Le digo, ay Amadeo, le digo, se llamaba Amadeo Flores, el señor era un músico tejano que tocaba el acordeón y bajo sexto. Amadeo, fíjate que se me quebró el bajo sexto, así, así, ¿no? Y pues, ¿qué hacemos? No dijo, pues págamelo, me dijo, y te quedas con él. Total que se lo lleva a mí un señor que lo hizo a Macías, me lo dejó perfecto. Me costó 150 dólares y lo tuve, pero el señor que se lo quebré, tenía como 10 años con él, de los primeros que se enseñó a Macías. Total que sacando cuentas, el bajo ya tiene como 73 años. No, el bajo sexto. El bajo sexto. 73 años. Y se lo regalé a Raúl, mi hijo. Que lo cuide ese cabrón. Sí, lo cuida muchísimo. Es más, no lo saca. Claro, no tiene de realidad. ¿Cuánto vale un bajo sexto? Ahorita, yo... Uno así, chingón. El señor este lo está dando ahorita creo que en 8 mil dólares. ¡Fuck! Y en Monterrey los hacen también. Yo tengo dos de un señor que, la marca Hernández de Monterrey. Yo le he comprado dos de 4 mil 500 dólares. Son caros los bajos sextos. Son caros, sí. Pero es un bajo muy exclusivo. Sí, claro. Trabajas muy a gusto con ellos, no te cansas. O sea, porque antes no había la tecnología que usan ahora. Sí, sí, sí. Ahora le meten una varilla todo lo que es el diapasón. Y no se te vence. No se doble. Y antes teníamos el problema de que... Las cuerdas terminaban venciéndolo. Sí, terminaban así de altas. Sí, sí, sí. El vencimiento que le decimos nosotros. Entonces yo creo que eso... Conservar un bajo sexto así, como el que... Tiene Raúl ahora, pues es una reliquia. Sí, sí. Una reliquia. No tiene valor. No tiene valor. Y aparte el valor sentimental. Sentimental, sí. Bueno, Raúl, usted es uno de los fundadores de los Tigres del Norte. Así es. ¿Qué tal? Pues tengo tantas historias. No, pues necesitamos 20 horas. Pero usted, bueno, me estaba contando que fue que tenía su guitarrita. Sí, así es. El otro tenía el acordeón. Y así fue el comienzo, digamos. La génesis es esa. Iban a la hielera. Así comenzó. Sí, así comenzó. Sí, de ahí nos fuimos. Antes se acostumbraba mucho. Y todavía, de los antepasados, un tío político fue el que nos llevó a Mexicali. Ok. Vino de vacaciones con su familia y traía un carrito. Me acuerdo que era un Impala 57. Esos que tienen las colitas como de pescado atrás. Ah, sí, sí, sí. Las aletas. Las aletas. Pues ahí nos acomodamos todos y nos fuimos a Mexicali, dijo. Porque en Sinaloa tenemos la palabra, la costumbre de decir a los chamacos, jóvenes plebes. Sí, a los plebes. Y plebes, váyanse a Mexicali, dijo. Ahorita está la záfara, la lechuga. Y se fueron todos. En Estados Unidos. Y todo el bracero viene a tomar a las cantinas de Mexicali. Ahorita es buen tiempo para que trabajen y se ganen un dinero. Bueno, pues le hicimos casa y nos fuimos. Él mismo nos dio hospedaje en su casa. Estuvimos ahí hasta que se platicaba que nos fuimos a Estados Unidos. Y ya él era emigrado. Y él tenía muchos amigos que decían, oye, es que los plebes, oye, qué bien les va, todo el mundo le manda a pedir. Pero fíjate, algo chistoso después, como tenía que ser en las cantinas. Había una que se llamaba Mi Despacho, otra El Merendero y otra El Desierto, que eran las tres cantinas en las cuales trabajábamos nosotros. En Mexicali. En Mexicali. Sí. Pero la historia es que llegábamos nosotros así sin conocer a nadie y querer entrar. No, es que no pueden entrar, son menores de datos. Ah, eran chavitos. Sí. Entonces, de repente encontramos un señor que era compadre de mi papá. Y dijo, oye, ¿quiénes son ustedes, plebes? Dijo, ¿de dónde viene? No, es de la morada. ¿De quién son, hijo? Ese señor ya tenía tiempo en Mexicali y él era el director de alcoholes en Mexicali. Dijo, somos hijos de Lalo Hernández. Era mi papá. ¿Qué? Dijo, de Lalo Hernández. Pues, ¿y es mi compadre? ¿Cómo que es su compadre? Sí. Dijo, no es mi compadre, nos decimos compadre. Dijo, pues, lo quiero mucho. Ah, bueno. ¿Y qué? ¿Cuál es el problema? No, pues, es que no nos dejan entrar, son menores de edad. Y él fue el que habló con esas gentes porque le tocaba visitar esas cantinas. Dijo, y habló con ellos y nos dieron permiso de que entráramos. Pero con la condición de que cuando llegara la policía o algo así o que hubiera algún problema de pleitos, porque si se daban los pleitos, ustedes arrancan del baño de las mujeres y se encierran. Dejen los instrumentos. Total que, pues, así lo hacíamos. O sea, cuando pasaba eso, se encerraban en el baño de las mujeres. Nos encerrábamos porque eran menores de edad. Y luego ya después, este, mi hermano Jorge ya siempre decía, platicábamos nosotros en las cosas de nosotros. Oye, ¿cómo le haremos para que? Pues, a veces que no nos cae chamba y llegue el cliente, pero están entretenidos con las muchachas y así platicando. Y esto, ¿qué te parece? Digo, Jorge, si le decimos, nos ponemos de acuerdo con las muchachas, que le digan al cliente que además que quieren música y así, así. Y así fue como empezamos a ganar dinero, a dólar la canción. ¿Ah, sí? Y pues ya nos ponemos, oye, te vamos a dar tanto, no sé, 10 pesos de cada canción, pero tú pide canciones que tu novio o el que te está ayudando de tomar, pídele canciones. Y así fue como salimos. Jorge sí es un negociante, así yo creo. De chiquito. De esa manera, sí. Y nosotros, pues, nos hicimos, en cierta forma, nos empezamos a relacionar con las mujeres, pues, hacer amistad y ver cómo estaba la situación con ellas. Y de ahí ya salieron bien mujeriegos. Pues, es lo que nos achacan. Increíble. Pero la vida, la vida sí es. Hay muchas historias en realidad muy bonitas. Raúl, y también, digo, pasó a ser una cuestión económica en algún momento para sacar adelante de la familia, porque creo que tu padre había tenido un problema de salud. Y de repente ustedes también tenían que trabajar y generar dinero, ¿no? Sí, así es. Fíjate que nosotros, afortunadamente, pues, yo, te platicaba de mi abuelo, y yo no puedo decir lo que otros dicen en entrevistas del sufrimiento, de la niñez y eso, porque mis abuelos siempre tuvieron, no en abundancia, pero sí la manera de acomodarme de comer. No te faltaba nada. Y sí, en realidad, mi papá tuvo un problema serio, y fue por eso que decidimos también nosotros juntarnos y salir a trabajar. Y ya después de eso, pues, ya no lo dejamos trabajar, porque mi papá era agricultora a pequeña escala, tenía 10 hectáreas, pero ya no pudo trabajar. Aunque era terreno de riego, con pozo de los que hacían antes, con gente, escarbaban y sacaban agua. Pero él ya no pudo trabajar, y fue cuando ya lo llevamos a Mexicali, ya como el 75, más o menos, ya que nosotros estábamos, ya habíamos grabado La Camellia. Ya nos iba, estaba yendo bien con la música. O sea, pues decidimos llevarlo a él y a mi mamá a Mexicali, y ahí fue donde pasaron parte de la vida. De hecho, ahí están sepultados los dos, mi papá y mamá, sí. Y tu hermano también. Mi hermano también. Sí, luego hablamos de eso. Mi mamá fue la que falleció ahora recientemente, fue en noviembre. Sí, sí, sí. Y ahí están sepultados en Mexicali. Fue como nuestra segunda casa Mexicali, por estar ellos ahí. Mi abuelo David Hernández también quedó ahí en Mexicali, porque mi abuelo era muy pegado a mi papá. Y mi papá, pues, a ella le dio la atención médica, pero desgraciadamente ella falleció y a ella se sepultó. ¿Y el nombre Tigres del Norte, cómo surge? Pues surge igual, como te decía ahorita, el documento ese, que no llevábamos nombre, nada más los nombres personales. Y el emigrante dice, ves que ocupan un nombre como agrupación, para nosotros tener un antecedente de que es un grupo musical. Sí, entiendo. No, pues, los Tigres del Norte. No, pero los Tigritos, dijo. Y le dice mi hermano, Jorge, no, pero vamos a crecer. Ah, Jorge siempre pensando en todo. Dijo, ah, pues entonces los Tigres del Norte. Y así le puso, por eso surge el nombre Tigres del Norte. Porque se da mucho que acá en la frontera sur, o en la frontera norte con México, para Estados Unidos, siempre hay mucha raza, mucho oficial de habla hispana. Sí. Entonces ahí todo mundo, cuando pasó un artista, un cantante, se lo identifican. Y así fue como nos identificó esta persona. En ese papel que les habían dado. En ese papel. Pusieron Tigres del Norte. Tigres del Norte. Y así es como surgió el nombre. Y ya después en Estados Unidos, cuando empezamos a grabar, que el gobierno nos exigió hacer una, este, declarar impuestos y esas cosas, pues ya hicimos una corporación que se llamó Tigres del Norte. Siendo socios Jorge, Hernán, Oscar y un servidor. Entonces ya de ahí incursionó otro muchacho que, él es de originario de San Luis Potosí, de la labor Cárdenas, Guadalupe Olivo, que tocaba el saxofón. Y de ahí, pues ya, Lupe ya no está con Tigres, este, se nos enfermó. Y entra mi hermano Eduardo, el que toco ahorita el saxofón, el acordeón, y es el que tiene mucho éxito con sus canciones. Entre una de ellas es Golpes en el corazón. Y de ahí, pues, salimos todos, creo que, pues siempre dando novedades con nuestras voces. Entonces, a veces me preguntan a mí, oye, ¿por qué Tigres no cansaba a la gente y la gente no se cansaba de escucharlos? Y yo pienso, les digo, que es porque éramos diferentes voces, todos cantábamos. Por ejemplo, mi hermano Eduardo y yo hacíamos dueto, Jorge y Hernán hacían dueto, pero igual podíamos cantar solista. Entonces, ahí estás hablando de dos duetos y cuatro voces. Hay una versatilidad. Muy importante. Yo cuando, porque yo fui el primero que empecé a grabar con saxofón, no era Hernán, era yo. Hernán cantaba dueto con Jorge y tampoco era solista. Y porque yo cuando empezamos, yo empecé a cantar con Jorge, pero primero fue mi primo Oscar. Después Oscar ya no quiso cantar, hacer segunda voces porque estaban muy altas las canciones algunas. Y realmente, como no sabíamos mucha música, no sabíamos cómo bajar los tonos. Más bien el del acordeón, no podía tocar tonos diferentes que no fueran los que tenían ensayados, que era Jorge. Y así acomodábamos las voces. Creo que por eso fue uno de los motivos por los cuales todos aprendimos a cantar. Al que le quedara el tono donde estaba el acordeón, era el que se metía. Pero yo, la primera canción que yo grabé ya con saxofón fue una que se llama La Moneda, que es del autor que te digo, Don Pablito Vargas. Del que te sabes todas las canciones. Así es. Y Raúl, antes de la fama, ¿tenías algún trabajo? Cuando estabas en Estados Unidos, ¿tenías algún trabajo normal? Sí, fíjate que te hablé ahorita de los 70's cuando fuimos a unas fiestas tradicionales de 16's. Pues pasó esa semana y trabajamos en un lugar que se llama el Parque Paseo de las Flores, que era muy familiar. Se hacían eventos nomás los fines de semana, los domingos, que era el fuerte el día domingo. Y la persona que nos llevó a Estados Unidos, Mauro Medina, que era de Mexicali, pues nos dice que venimos por el hotel, la comida y la gasolina, no venimos cobrando. Pero de repente nosotros, resulta que una persona que estaba trabajando con él, porque había una cantina arriba, hace amistad con nosotros, Don Luis Arista, que al paso del tiempo, como a los 6, 7 meses, Jorge le quita la hija. Lo hace suegro. Entonces ese señor, como lo conocimos, trabajando así en la cantina y en los domingos acá abajo en el parque, nos platican, oye, es que sí venía cobrando. A él le estaban dando 600 dólares por la presentación de ustedes. Pero cuando supimos nosotros que nos decía este Don Luis, de ese rollo, le decimos, ay, Mauro, fíjate que pues danos en que sea unos 20 dólares para comprar una camiseta, algo que diga San José para llevar. Eso fue el sábado en la tarde. Y no, pues mañana les doy. Y pues sí fuimos el domingo a trabajar, cobró, y se nos desapareció, pero se llevó el papel. Y así fue como nos quedamos en Estados Unidos. Sin documentos. Ilegales. Después de pasar sin pasaporte nos quedamos allá sin la carta. Por eso ya no podían regresar. No, pues es que estábamos chamacos, todos no conocíamos. De hecho, fíjate que, y el señor este que nos llevó se llamaba Manuel Morales, se llamaba, que ya falleció. Él tenía una tienda de curiosidades mexicanas, que piñatas, que todo ese rollo, que llevaba de Tijuana a San José. Y nos prestó una casa para que viviéramos. Porque él no se va a seguir dando trabajo en el parque y la cantina arriba. Total que yo un día salgo, porque antes nos comunicábamos con carta, con mamá y con papá. Y un día yo salgo, la ignorancia de no conocer otras cosas, otro país que va del rancho. Y veo una cajita roja así con una palanquita, pero yo pienso que es para echar la carta. Pues era la cosa de los bomberos. No, y se activó la alarma. Se activó, y ahí viene el carro de los bomberos. Y yo decía, pues, ¿qué está pasando? Pero hay verlos que como que ya se despasearon para llegar a la cajita de corro para la casa. Estaba al fondo de la casa, como unos 100 metros. Llegué, me encerré. Y yo buscando a los bomberos, ¿qué estaba pasando? Se había enciendio en la tienda del señor, no había nada. Pero fui yo que activó la alarma, fíjate, por echar la carta. ¿Y nunca te descubrieron? No, nunca me descubrieron. Entonces, anda buscando. Es que antes no había cámaras. Ah, claro. Tampoco. Pero pasan cositas. Me decías del trabajo, fíjate que sí. Y creo que lo puedo decir. Mi hermano Jorge fue, trabajó de intendente en un colegio San José. No sé si es intendente, el que limpia las mesas, levanta los platos y así los lleva a la cocina, que los laven y así. Mi primo Óscar y yo fuimos jardineros tres años. Yo llegué a tener el puesto de supervisor. Pero yo me dedicaba más a supervisar como, este, y a hacer nota y decirle a la compañía qué tipo de insectos había en los árboles. Que si había gusano, que si había conchilla, que si había. Y luego, revisar también el jardín y todos los céspedes que estuvieran. Donde había esos montositos de tierra en la mañana es que había los roedores, los topos. Sí, sí, sí. Entonces, si hubiese esos montositos de tierra es que había eso. Había que meterles el veneno y para que no hicieran daño. Porque había veces que trabajábamos en donde juegan del golf. Ah, ok. Tienen que estar parejitos. Parejitos, así como la mesa. Que la bola no tuviera problemas para rodar. O sea, que andabas de jardinero y de supervisión de la jardinería. Así es. Y ahí duré tres años. Y fíjate que lo curioso fue esto. Cuando pegó la camelia, nosotros no teníamos ni idea. Entonces, mi supervisor me dice, de la compañía, porque había otro supervisor ahí, que era el que se encargaba de supervisar a todos los trabajos que hacíamos y todo. Don Mariano Flores, se llamaba el señor, ya le era de Durango. Me dice, Raúl, fíjate que fui para Texas. Dice, no sé otra cosa más que la camelia. Dije, ¿cómo? Le dije, pues aquí no se oye nada en California. Dijo, está fuertísima, dijo. La verdad, dijo. ¿A poco no sabías? Le dije, pues sé que la grabamos, pero pues no, o sea, nada que ver, o sea. Y me dijo, pues yo no sé, dijo, pero anda fuertísima la canción. A los quince días, nos dice mi hermano Jorge, oye, fíjate que están, llame, llame, que quieren que vayamos a Corpo, a Corpo, a Corpo, a Kirsi, Texas. A tocar, que porque la camelia y así, a un lugar que se llamaba Yellow Rose. En ese entonces estaba muy fuerte una orquesta allá, que se llamaba Freddy Martínez, es su orquesta. Y era el que hacía los eventos. Pues la pensamos y dijimos, ¿cómo nos vamos a ir, vamos a dejar el trabajo? O sea, de aquí, nuestra familia. Porque si tocábamos fines de semana, pero ahí local, donde pudiera salir el viernes a las cinco a trabajar y llegar al evento. Pero todos tenían su trabajo normal. Sí, todos, sí. Hernán nada más no, porque él estaba estudiando, estaba en la high school en ese entonces. Pero decíamos, ¿cómo le hacemos si dejamos el trabajo ahí y no pega? Total que nos decidimos. Nos fuimos por un fin de semana. A Texas. Regresamos a los seis meses. Nomás a tocar la camelia y regresamos a los seis meses. Lo que pasa es que de un evento llegaba un promotor de bailes y se hizo una cadena importante. Total que fuimos a parar, creo que, a un lugar que se llama Sagino, Michigan. Y todavía no cantamos más, pues sin ver la familia. Seis meses. Seis meses, fíjate. No, pues fue una bendición. Qué increíble. Y de ahí la agarramos y ya nos la soltamos. Después vino la banda del carro rojo. Otro corrido, otra historia de Don Paulino Vargas. Ah, ¿también es de él? La camelia es de un señor de acá de Chihuahua que se llama Ángel González. Bueno, se llamaba y ya falleció también. ¿Y la camelia formaba parte del primer disco que grabaron? Sí, fue el primer éxito. ¿Ese fue su primer disco? El primer éxito. No, había tres anteriores. Ah, ya llevaban tres discos anteriores. Desde que llegamos nosotros a San José, un señor inglés que también era ilegal en ese entonces. No tenía propiedades. Pero hablaba inglés, pero de Inglaterra. Le daba mucha risa cuando nos preguntan. No te preocupes, yo también se he mojado. El inglés. El inglés. Pero él hizo una compañía que se llamó Discos Fama en ese entonces. Y ahí empezamos a grabar nosotros. Con ustedes ahí. Y él fue el que nos empezó a dirigir. No sabía tocar nada, pero con la boca te hacía arreglos de acordeón y te tocaba el bajo cesto, el bajo eléctrico. Así. ¿Pero era inglés? Era inglés, sí. Arturo Walker. ¡Qué increíble! Y fue el que nos dio loco. No, ustedes van a hacer algo porque el Tololoche y que no sé qué y que la Redoa y íbamos de aquí del norte, pues. O sea, las llevábamos toda la esencia. Sí, sí, sí. Y a la gente siempre le gusta mucho eso. La esencia mexicana. Si llevas un mariachi a Estados Unidos, donde lo pongas, la gente grita. Porque es música muy mexicana, muy nuestra. Sí, el mariachi y el norteño es muy mexicano. Y entonces eso nos pasó a nosotros. Y él nos dio chance. Hicimos la primera canción que grabamos con Arturo fue Juanita la traicionera. Esa dice, para empezar a cantar, primero tiene un suspiro. Algo así va. No me acuerdo muy bien la letra. Pero grabamos otra que se llama La Cochicuina, que se la tocaba a mi abuelo. Porque mi abuelo materno tocaba poquito el acordeón. Y esa dice, yo tenía una cochigorda que no la quería vender. Un amigo me ofrecía cien pesos y su mujer. Cochicuina, cuina, cuina, cui, 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 cui. ¿Todavía la canta a veces o no? A veces. Le cotorreo para los niños. Y le grabamos esa, grabamos en Rancho a otro. Hicimos tres discos, de doce canciones cada disco. No pasó nada. Pasaba nomás ahí local. Porque él tenía una influencia importante en las radios locales. ¿En San José? Sí, Salinas y San Francisco. Con la Camellia, entonces fue. Con la Camellia fue cuando ya se esparramó todo Estados Unidos. Y La Banda del Carro Rojo fue el segundo tema. Pero de hecho aquí en México pegó primero La Banda del Carro Rojo. Sí. ¿Y cuándo fue entonces? Me imagino que en estos momentos. Pero ¿cuándo fue cuando se comenzaron a darse cuenta que Los Tigres del Norte ya era una agrupación con peso propio? Con un peso importante dentro de la industria. Nos dimos cuenta cuando grabamos ya el segundo disco La Banda del Carro Rojo. Ahí fue. Ahí nos dimos cuenta. Ya teníamos más o menos noción porque los seis meses de gira que nos aventamos, este, de lo que te decía de que, pues, de no pensar que fuéramos tan famosos, se prolongó esa gira de seis meses porque, por el temor más bien de dejar nuestros trabajos. Y se prolongó y de ahí nos dimos cuenta. Pues es que sí está bien porque todos los bailes no eran salones grandes como los que hay ahora. Te estoy hablando que eran salones de 200, 300, 500, máximo 500. Pero se llenaban y se quedaba gente afuera. Y decíamos, pues, este es un fenómeno. El nombre Tigres del Norte pesa. O sea, y va a empezar a pesar, a pesar. Y de repente, pues, ya nos empezamos a organizar. Hicimos la corporación. Empezamos a comprar equipo porque antes había que cada grupo tener su equipo propio. Claro. Tener su propia transportación, su propia gente que acomodara y todo eso. Y se organizaron en ese sentido. Cargarte ingenieros. Ya como una empresa más formal. Sí, nosotros ya para el 85, yo me encargué de esa logística, de comprar dos autobuses, tres trailers, contratar choferes, contratar gente. Comprar este, lo que era, compramos un sonido de aquel entonces, un sonido inglés que era el Turbo Sound. Muy, muy competente y pues todo el mundo. Pero el espectáculo maravilloso que se veía, dos autobuses que dejaron Tigres del Norte. Y tres trailers atrás. Claro. Era, creo que fuimos los primores que lo hicimos a esa magnitud. A ese nivel. A ese nivel. Y ya después pues vinieron otras cosas, pero igual ya ahorita pues ya ves que no se carga con tanto equipo. Se carga nada más lo esencial y se renta donde vas. Sí, donde vas ya está el equipo. Ya está listo. Entonces yo creo que mandas, tú vas a ocupar una lista quien renta sonidos y el rider que le decimos y pues ya. Tienen todo listo. Sí, sí, sí. Y batallas menos y menos cansado para uno. Entonces en ese momento Raúl, el éxito y la fama los tomó de alguna manera de sorpresa. Sí, sí, sí de sorpresa porque en muchas formas, porque a veces al menos que tengas o te juntes con gente que ya tiene una poca experiencia en el sentido musical, en logísticas, en todo lo que envuelve, en el manejo de un grupo, de un cantante. Y nos agarró de sorpresa todo esto porque de repente, oye, pues es que el nombre es grande. Lo bonito aquí de esto, fíjate que, bueno, mi caso particular, no sé, no te puedo decir, mis hermanos, yo los veía tranquilos y todo, pero aquí lo bueno de mí, que yo pensé en trabajar, en mejorar, nunca se me subió, qué decir yo. Y todavía igual, sigo igual, de decir, ah, pues es que soy grande, me vale, o sea, no. Yo siempre soy muy respetuoso de mi propia vida, de mi propio bienestar. No soy la persona que me gusten los problemas y que derrocho lo poquito que me da Dios. Al contrario, lo agradezco y lo comparto con mi familia, con quien yo pueda y quien lo necesite. O sea que nunca perdiste, nunca perdiste el peso. No, yo no, yo no. Siempre fueron muy, muy respetuosos y sientes que alguno de tus hermanos en algún momento tardó un poco el piso. Pues te decía que no puedo opinar por ellos, pero sí veía cositas yo que a veces les reprendía. Le digo, oye, es que no es así. De hecho, a mi hijo Raúl, yo de mi hijo Raúl te puedo decir porque es mi hijo. Sí, sí, sí. Yo lo he ordenado en muchas cosas, no quiero que pierda el piso, siempre le aconsejo, yo he vivido esto, no quiero que tú lo vivas, me pasó esto, no quiero que te pase a ti, ten cuidado con esto, cosas así. Y sobre todo yo cuando él me dice, papá, yo no quiero estudiar, yo quiero la música. Y esa quiero que sea mi vocación, mi profesión. Le digo, mira Raúl, te la voy a poner bien clarita. Mi experiencia me dice que la música es una profesión como cualquier otra, nomás que hay que dedicarle su tiempo, hay que darle todo el amor. Porque si no le das amor, no te va a funcionar. Pero yo no te puedo exigir a ti que tú seas doctor, que seas licenciado. Tú vas a hacer lo que a ti te guste, pero con ese respeto, con esa dedicación. Y afortunadamente no está haciendo caso. Él nos dijo cuando estuvimos con él que él heredó, eso que estás diciendo, que él lo heredó de ti. O sea que si te ha hecho caso como tú dices. Sí, es un niño muy responsable, la verdad, yo estoy fascinado con él. De hecho, me decías ahorita que él habló de su matrimonio, no se casa todavía, pero me alegró mucho porque tiene un niño que lo quiero mucho y ya va a tener a su niña. Me alegró mucho que, y lo admiro porque es un chamaco responsable para todo el que es joven. Él me dice un día, papá, pues tuve un hijo con Dorita, se llama su esposa. Y, pues, me quiero hacer responsable. Felicidades, hijo. Eso es lo que ocupa el mundo, gente responsable. Qué lindo, ¿no? Y eso me llena a mí y me dice, pues, que es una buena persona, o sea, tiene bonitos sentimientos. Porque no cualquier chamaco de esa edad lo hace. No. No lo hace. No quiere responsabilidades. No, no, no. A esa edad no. Quiere andar para ir para acá con esa, con la otra y con la otra y haciendo lo que no tiene que hacer. Y eso me llena medio orgullo de mi hijo también. Me dijo que no tiene vicios tampoco. Así es. No tiene vicios, afortunadamente. Porque yo siempre le dije también, le inculqué a ese hijo. Aquí en la música hay de todo. Hay una alcahuetería muy grande. Hay mujeres, hay vinos, hay drogas, hay esto, hay lo otro. Pero por eso te dije que el respeto a tu trabajo tiene que ser así. No te metas en rollos porque hay muchos ejemplos. El camino. Caminos desviados. Sí. No te llevan a ninguna parte. Raúl, ¿hoy por hoy se juntan todos los hermanos a veces? ¿Con tus hermanos te juntas? ¿Hay alguna fecha en especial que se junten todos? Fíjate que la última vez que nos juntamos fue el año pasado por lo de mi mamá. Sí. Pero si no, no hay. Que estaba viva. Se nos ha hecho muy difícil realmente. No tenemos ningún problema afortunadamente como familia. Pero el trabajo nos observe tanto. Las obligaciones con nuestros nietos ya. Por ejemplo, yo pues en vez de ver a mis hermanos o juntarme o hacer una reunión familiar, por las diferencias que hay de países, ellos en Estados Unidos y yo que en México, pero yo tengo hijos en Estados Unidos y tengo hijos aquí. Entonces yo estoy muy pegado con Raúl, con este de aquí, y él conmigo. Y a veces que le dijo, ya déjame ir a ver a mis otras hijas. Le digo, no, no más tú tienes derecho. Compárteme, compárteme. Compárteme. Y ahí me traen bien ocupados él y Sergio. No me dejan descansar. Ok. Sergio también. Oye, no, pero es bonito. Fíjate que no tenemos problema, como te digo, pero las obligaciones de cada quien. Creo que es una responsabilidad muy grande lo que te decía ahorita, que le he inculcado a Raúl. Si te comprometes para trabajar, tienes que cumplir. Yo a veces te juro y te digo, yo a veces iba a trabajar con gente que me dice, es que no tengo, no la completo para pagarle lo que usted me cobra, pero quiero que venga a trabajar. O sea, ¿cuánto trae eso? No, hombre, nomás dame para el gasto de los boletos de avión, hotel y pagarle a los músicos. Yo voy gratis. Te lo juro, así lo he hecho varias veces. Porque me gusta tanto lo que hago, pero me gusta que la gente lo disfrute. Yo he regalado quinceañeras y yo pago pues lo de la música, vuelos, hoteles y todo ese rollo. He regalado cumpleaños de algunas personas especiales. No me cuesta nada, o sea, porque me hace sentir bien. De corazón. De corazón. El público me ha dado tanto que la verdad que no tengo cómo pagarles. Que un poquito le quiere regresar. Y dar un poquito regresar a las personas que a lo mejor igual nunca han estado en un concierto, nunca han pagado un cinco por ti. Pero es gente que te admira, gente que te quiere de alguna manera o te ha escuchado cantar. Y yo a veces cuando veo redes que ponen malos comentarios de gente que yo sé que se porta bien, y son gentes que han aportado mucho, me siento triste porque no hay derecho. De hecho, a veces pienso que hay gente que siente el celo, gente que está frustrada porque no pudieron llegar a donde quisieron. De alguna manera u otra, entonces yo creo que ahí no hay que poner atención. No, no. Tú sigue tu camino y pues oídos sordos. Y menos que menos en las redes. Así es. Bueno, si se pone atención a eso, se vuelve loco. Así es. Bueno, vamos a tocar un tema que usted ya lo habrá tocado cientos de veces. Entonces lo que le quiero preguntar primero, usted está hasta la madre que le pregunten por qué se salió del grupo Tigres del Norte. ¿Ya está cansado que le pregunten eso o no? No, siempre he dado la misma respuesta. Acá no nos puede dar otra respuesta diferente. No, tiene que ser la misma porque así fue. Es una realidad. No puedo dejar pasar la oportunidad que lo tengo frente a frente. Fíjate que yo cuando decidí fue porque yo les pedí a mis hermanos hacer una mezcla, un disco especial. Yo grabar con banda. Con banda sin aloense. Sí. O con mariachi. Porque yo siempre he estado muy metido como sinaloense con la música de banda. Yo te domino todos los géneros de música ranchera sin ningún problema. Y pues en las pláticas que teníamos siempre, pues nunca veía yo posibilidades de que se me concediera lo que yo quería hacer. Siendo parte del grupo. O sea. Usted quería hacer eso dentro del grupo. Con el grupo. Con el grupo. Usted lo proponía y de repente no. Entonces me dijeron, me decían, no, pues es que no se puede porque no queremos mezclar. Nosotros nunca vamos a dar paso. Jorge es el que decía. Nunca vamos a dar paso a mezclar otra música porque nosotros somos norteños. Y bueno, el tiempo me dio la razón y ya me la dio. Te voy a decir por qué. Porque ellos en sus shows empezaron con sinfónica. No sé si los viste. Lo último que hicieron, pues grabaron canciones de Vicente con mariachi. Se presentan con mariachi. Entonces, el tiempo me dio la razón. Lo que hicimos en ese entonces, yo les, porque yo tenía eso de grabar con banda. Y en ese entonces hicimos una película que se llama La Camioneta Gris. Y ahí fue donde me dieron la oportunidad de cantar esa canción con banda. Apenas te fuiste ayer. Para que veas que no te he hecho mentira. Todo está ahí. Y de ahí, pues, seguimos trabajando. Hicimos La Puerta Negra de Película, La Jaula de Ores, Los Tres Gallos. La última fue Amor a la Medida. Y como siempre, pues a lo mejor el líder quiere acaparar todo y no tiene su oportunidad de muchas cosas como tú quisieras. Entonces, como que dices, oye, pues es que yo tengo un deseo, un, no sé, creo que puedo o lo puedo hacer. Y si no me das la chance, pues tengo que buscarle, ¿verdad? Pero para esto yo siempre, en todos los eventos que trabajaba con ellos, mis canciones siempre fueron famosas. Sí. Este, con mi voz. Entonces yo tenía una persona ahí en el escenario porque antes se mandaban las dedicatorias. Fulana canción para fulano, que para mi novia, que mi esposo, que así. Y yo le decía, júntame todos los papelitos de todas las dedicatorias. Porque los agarramos, los leíamos, los aventábamos. Pero me daba cuenta que quizá un 30% de los papeles que se enviaban con dedicatorias eran de mis canciones. Pero nomás cantaba una por sed, que eran dos por noche. Pero ya tenía como unas 10, 12 canciones de éxito. Yo me sentía frustrado, la verdad. Porque decía, oye, pues que si la gente las pide, ¿por qué no cantarlas? Y un día pensé, dije, creo que estoy mal. Si a la gente le gusta lo que yo estoy haciendo, es que no estoy equivocado si tomo esta decisión. Y fue lo que hice. Y esa fue mi razón. Pero siempre lo he dicho. Mi error fue, por la hermandad y lo que tú quieras, mi error fue quedarme con la misma compañía disquera, que fue Fonavisa en aquel entonces. Ah, usted, el disco, sí, claro, el disco que grabó como solista. El contrato lo hice con Fonavisa. Era el mismo. Y ahí hubo muchas cositas que, pues yo siempre soy una persona que no me gustan los problemas, no me gusta andar discutiendo. ¿Pero usted vio alguna cosa rara? No, veía muchas, pero nunca reclamé nada. Ok. Y ahora corroboro muchas cosas y pienso que pues así era la situación, pero yo nunca he sido persona de conflicto, la verdad. Sí. Yo siempre me mantengo al margen. Estoy contento con lo que Dios me ha dado. Vivo tranquilo. No soy un rico, no soy un millonario, pero tengo mucha felicidad, muchas pases en mi corazón. Que es lo más importante. Que es lo más importante. Tengo salud que Dios me lo ha concedido. No, más importante. Y puedo seguir trabajando todavía. También. Para matar el tiempo cuando menos y ganarme un peso todo el día. Así es. Hace algunos años atrás se dijo, se dio también como motivo de que los tigres o la banda cantaba Narcos Corridos y ese tipo de música. Que yo me salí por eso. Sí, también. No, no. Pero no tiene nada que ver. Usted también canta Corridos actualmente. Sí, sí. Nada que ver. O sea, no fue por eso. Nada que ver. Lo que pasa es que de repente sí, este, no sé, hay cosas que no te gustan las comentas, pero igual sigues en eso. O sea, pero no los Corridos, pues así fue como nos dimos a conocer. Porque no son Corridos, yo pienso agresivos, son historias. Lo que nosotros siempre fueron historias de personajes reales. Nada fue inventado. Don Paulino Vargas tenía eso que él se documentaba. Si él no lo veía personalmente, leía periódicos y esto y lo otro y hacía las historias, pero historias bonitas. Entonces yo creo que ahí estamos bien. Yo, la verdad que me atrevo a platicar las cosas como son porque no estoy mintiendo. O sea, me siento a gusto. Nunca me ha gustado echar mentiras. Está bien. No, usted sabe que generalmente pasa en todos los géneros. Sí. Cuando hay una banda y uno de los integrantes se aleja, muchas veces es por temas de dinero. Pero sobre todo por cómo se divide el dinero, cómo se reparte el dinero. Ese tema jamás tuvo que ver con su alejamiento. No, 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 nada que ver, nada que ver. Todos ganábamos muy bien. Hicimos lo que teníamos que hacer cada quien con su dinero. Pero aquí lo difícil que te puedo decir ahorita, porque siempre lo he pensado de esa manera, es lo difícil de una agrupación que se separa, tan importante como Tigres del Norte, es que en el caso de nosotros somos hermanos. ¿Por qué no darme la oportunidad? O sea, ¿por qué querer todo tú para ti cuando tienes tres hermanos más que te pueden nivelar la carga para que no sea todo para ti? Te dura más tu voz. O sea, hay muchas cosas de cómo pensarlo. Desgraciadamente hay egoísmos, hay envidias. Este, como te dijera, el celo profesional, ¿verdad? Entonces yo sí, eso sí me sacó de onda, porque digo, oye, pues es que si yo te puedo vivir en algo y somos lo mismo, somos un grupo, no eres un solista. El grupo es de todos, o sea, pero lo difícil fue eso, pues, que somos hermanos y no podemos. Por eso te decía yo que me aguanto de muchas cosas porque no me gusta menos entre hermanos. No, claro, claro. No, pero ya pasamos muchos años. Porque la gente, la gente, oye, es un hermano y se pelean, o sea, ¿a cuál le voy? Es que no tienes que, si yo no digo nada, sigue adorando a tu Dios y sigue para adelante. Y a mí, pues, yo aquí en mi orillita, que estoy a gusto, no me voy a jogar en ese charco de agua porque yo aquí voy por la orillita. Pero tú lo hablabas y no, no, o sea, era con Jorge más que nada. Sí, no había reacción. Yo siento que hay muchas cosas detrás de todo esto que, pues, a lo mejor ya son muchos años que yo me salí de ellos. No sé qué platiquen o qué opinen ellos de mí, pero pues igual un día si tienes la oportunidad, pues preguntas. Es que sí voy a tener la oportunidad. Yo estoy siendo muy sincero, este, y la gente que ojalá que me lo tomea bien, porque, pues, así fueron las cosas. Sí, sí. Y yo aquí ando todavía apoyando a mi hijo, que quiero que siga el legado, pero quiero que lo defienda bien, con un buen comportamiento, haciendo bien las cosas. Yo creo que se vale, porque el padre siempre quiere lo mejor para los hijos. Sí, sí, claro. Y, a ver, sinceramente, honestamente, ¿alguna vez, en algún momento, en algún punto de su vida, luego que se había salido de Los Tigres, sintió una especie de arrepentimiento por haberse salido? ¿En algún momento le pudo haber pasado eso o no? No, fíjate que yo siempre sentí una seguridad. Este, yo siempre he confiado en lo que yo sé hacer. Y por la razón la que te decía ahorita, que yo siempre miré el apoyo de la gente, como que la gente decía, oye, me gritaban, ¿y por qué no me cantas la canción? Ah, claro. Como reclamo, entonces dije, es que yo tengo que hacer algo para complacer a esta gente. O sea, si aquel no quiere, pero yo sí quiero, pero no tengo oportunidad. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entiendo. ¿Y a tus hermanos no les pareció desde un principio? ¿Cómo fue cuando ya definitivamente te ibas? Pues, no les pareció. Así duramos como unos, ¿qué sería? Tres, cuatro meses que no hablábamos para nada. O sea, ¿serían juntos, pero...? Porque sí hubo sentimientos. Entonces, pero yo creo que después ya de eso empezaron a reaccionar y decir, oye, pues es que ya no podemos hacer nada, buscar a alguien más. Y en eso fue que entró mi hermano Luis, el más chico. ¿Y tus padres opinaban en ese momento? Mi papá ya había fallecido. ¿Tu mamá? Mi mamá nunca le... Bueno, supo que me salí, pero nunca supo de él por qué. Nunca le quisimos decir ni mortificarla. Trataron de que la fiesta fuera en paz para que tu mamá no se... Lo que pasa es que como hermanos, como familia, siempre hemos llevado la fiesta en paz. Entonces, creo que no tenía caso. Esto es una cosa de negocios, en parte de sentimientos, pero entre nosotros. Entonces, el cariño de madre y padre, pues es aparte. Totalmente aparte. Pero sí, este... No, no, no. La verdad que no. Lo único que te decía ahorita, pues el único error que cometí, quizá de ese me puedo arrepentir, de haber firmado con la misma compañía. Bueno, habías dado cientos de show con los Tigres del Norte. Hay millones de fotos instantáneas que tengo con ellos. Sí, pues me imagino. Pero, y en un momento, te subiste al escenario solo, mirabas para los costados y no estaban tus hermanos. En mis principios, fíjate que sí fue difícil, porque yo estaba acostumbrado con ellos 36 años. Entonces yo, antes usábamos el pedestal del micrófono de la barra, y yo quería que la barra se expandiera y me tapara. Tuve que agarrar tratamiento psicológico por tres meses, para quitarme esa idea. ¿Esa inseguridad? Esa inseguridad. ¿Hiciste terapia para poder afrontar ese momento? Hice tres meses de terapia. ¿Te ayudó? Me ayudó muchísimo. Sí, pues ya empecé yo también a, ya ves que el psicólogo, pues te trata la mente, pero realmente no te cura. Tienes que ser tú el que te cures. Entonces yo fue lo que hice. Y yo lo he platicado ahora después con otros psicólogos amigos que voy conociendo el trayecto de mi carrera. Y es que nosotros no los curamos. Les damos una terapia y depende de ti si la quieres tomar o dejarla. Pero yo pienso que es como cualquier persona que me dio un buen consejo. Si lo escucho, lo voy a tomar. Aunque esa persona no tenga la licencia de doctor. O sea, este, y eso es bonito porque vives una vida muy, este, más espaciosa. O sea, no estás así con la atención de que, o sea, yo ando muy tranquilo. Yo, este, me ves así que platico mis cosas naturales porque así son. O sea, no tengo por qué cambiar una cosa de la otra. Y así alguien está escuchando o yo sé que van a escuchar muchos decir, oye, pues es que deben de ver mi seguridad. Porque no estoy hablando de más, ni de menos. Y tu coherencia, Raúl, porque yo te he visto en otras entrevistas y siempre dices lo mismo. Nunca le cambias la versión a las cosas. No, porque no puedo cambiar, porque no cambiar las cosas del origen, agregarle algo más que no pasó y es mentir. Exactamente, es porque estás diciendo la verdad. No tiene caso decir cosas que no son, porque yo no busco publicidad en cierta forma. Yo quiero que la gente conozca a Raúl Hernández, cómo piensa, cómo es, cómo ha sido siempre. No con engañar a nadie, ni busco publicidad en ese sentido amarillismo. Entonces yo creo que si yo vengo contigo porque estamos platicando bonito, me gusta cómo me estás entrevistando, las preguntas que son interesantes para la gente. Yo a lo mejor igual, si yo hubiese sido escandaloso o querer hacer polémica grande, pues a lo mejor inventaba muchas cosas que realmente no son. O sea, pero la gente, creo que estoy seguro que mucha gente me conoce, conoce mi honestidad, conoce mi persona, me han tratado. Tu trayectoria. Mi trayectoria, mis canciones. Claro. Este, y pues, aunque mucha gente me ubica, de hecho siempre que salgo a los aeropuertos y así, la foto. Ah, Raúl de los Tigres. Sí, sí. No puedo negarlo. No te molesta, ¿no? No, no, para nada. Es que nunca me va a molestar, ¿sabes por qué? Porque yo vi sin historia con ellos. Parte de la historia de Tigres, lo que ellos han contado de su historia. Si no estamos Raúl y Don Guadalupe, la historia no es completa. Claro. Para acabar pronto. Usted es fundacional en ese sentido. Que la comercializan para monetizar de su rollo. Sí, sí, sí. Pero completa no está. Claro, claro. Raúl, ¿usted todavía estaba en la banda cuando falleció tu papá? Sí, no, yo siempre estuve en la banda. Fui de los iniciadores del grupo, te decía. Empezamos en las cantinas, o sea. Sí, sí, sí. Pero siempre nos fue bien cobrado. Por ahí me pierdo yo en los tiempos. Usted todavía estaba en la agrupación cuando falleció tu papá. O sea, ¿ustedes se enteraron? Sí, estábamos. Mi papá, cuando él falleció de cáncer pancreático. Y lo llevamos a San José, California, a la Universidad de Stanford, porque allá era la única parte que no lo podían tratar y pues tratamos de que lo salvaran, pero no se pudo. Y nosotros allá lo teníamos, pero en ese fin de semana que él fallece, nosotros estábamos tocando aquí en San Luis Potosí. Y acá nos avisaron del deceso. Estábamos en plena actuación. En plena actuación estaban. Yo pensé que la habían avisado antes. No. Nosotros salimos un viernes en la tarde de San José. Creo que agarramos vuelo aquí a Guadalajara. O a León, no me acuerdo de dónde, la verdad. Pero la cosa que ya estábamos tocando, nos contrató un empresario aquí de los Camarena. Paco Camarena, no sé si lo diste mentir. De que dos años. Que manejaba en el río Nilo y todo ese rollo. Y nos avisaron allá en San Luis. Pero, pues, tuvimos que terminar el fin de semana porque ya nos dijo el empresario Toño Camarena. Que mira, dura tal día, tales días para que lo entreguen y así, así, así. Ya se acostumbraba en Estados Unidos de que los preparaban, los tenían tiempo congelado, dos, tres días. Y cosas así. Y, pues, sí. ¿Fue difícil para ustedes? Optamos por esperarnos cumplir el fin de semana. Sí, fue muy difícil. Mi papá siempre decía, si algo pasa, ustedes cumplan sus compromisos. Mi mamá también nos decía. ¿A ellos le decían así? Sí, ellos nos decían. Mi mamá también cuando falleció, pues, nos agarró trabajando, nos agarró fuera. ¿A ti te agarró trabajando? Estaban mis hermanos también. Ellos estaban, creo que en Morelos, no me acuerdo qué parte. No sé si era Cuernavaca o algo así. Y ya cuando nos avisaron, pues, ya. Sí, sí, sí. De hecho, estábamos Raúl y yo juntos en Culiacán. Me dijo Raúl trabajando. Y con tu hermano Freddy, ¿dónde estabas tú? Con mi hermano Freddy estábamos juntos. Hicimos una actuación en un lugar que se llama Rancho Moreno. Ahí pegaba a Los Ángeles. Era como una tardeada. Empezaba ahí desde las 3 de la tarde hasta las 8 o 9 de la noche. Y de ahí, pues, nos fuimos a crear un hotel cerca de la Luperta de Los Ángeles. Porque íbamos a salir, creo que a Guatemala dos días después. Ya no nos fuimos a San José. Y había que arreglarle algunos papelitos para el viaje. De pasaportes y permisos. De todo ese rollo. Y pues ya cuando... Eso fue el domingo a la noche. El lunes se la amenazó muerta en su habitación. Le pegó como un infarto. Qué increíble, Raúl. Increíble. Porque era muy joven. Sí, era 23 años. Qué golpe. Y sabes qué golpe para tu mamá. Sí. Y sabes que mi mamá siempre decía... Decía, yo podré superar lo de tu papá. Pero no lo de mi hijo. Siempre nos decía eso. Nunca lo... Bueno, una madre nunca va a superar. Eso es una cosa terrible. Muy triste las situaciones, pero pues igual... Así es la vida. Hay que tener resignación. Pienso yo en ese tipo de situaciones. Y... Pues... Uno no las manda. El que manda es el... Si eres creyente, el de arriba es el que te dice hasta aquí si te llegó. Porque yo te voy a decir, ha habido... Yo en una ocasión estuve en una situación difícil. ¿Ah, también? Bueno, lo mío fue en un evento. O sea, en un evento público. Este... Y de repente hay una trifulca ahí abajo. Y al... Al que empezó la trifulca, corre, se sube al escenario. Y le avientan un tiro. Me pasa por aquí a mí. Y le pasa el de la batería también rozando. Dices, madre mía. Pero yo siempre he dicho que cuando no te toca... No te toca. Aunque te pongas. Y cuando te toca, aunque te escondas. Por ese detalle que me pasó. Importante. O sea, dice, oye, ¿cómo puede ser? Porque al Julano se le ocurre subirse al escenario y... ¿Dónde fue eso, Raúl? Acá en Michoacán. Y hace años de eso. Pero igual, o sea, dices, oye, pues es que... La vida te pone a veces en peligros. Pero si no te toca, no te toca. O sea... Qué increíble. Te pasó la bala cerca. Sí. De hecho, me di cuenta porque le pegó a un platillo la batería. Atrás. Estaba el agujerillo ahí. Qué bueno. Lo bueno que nomás fue un tiro, eh. Yo creo que se han sido más a lo mejor. Oye, no te toca algo. Exactamente, como tú dices. La inconsciencia y lo que es la gente que toma. Sí, y bueno, tiene que ver también con el tipo de concepto, ¿no? O sea, van a tocar a lugares donde de repente, pues hay gente... Pero con eso no quiero decir que toda la gente es mala. No, 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 no. Pero siempre... Son cosas que pasan, o sea... Siempre hay un riesgo en ese sentido. Claro, Diego, sí. Sí, 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 sí. Pero igual, hay que... Creo que todos los trabajos tienen un riesgo. Sí. Sí. Todas las acciones en un trabajo son diferentes. Raúl, cambiamos. ¿Qué canción aún cuando estás en un show en vivo, qué canción aún te sigue emocionando cuando la cantas? Pues fíjate que a mí me gusta mucho una canción que me emociona muchísimo, es la de Apenas te fuiste ayer. Esa es la que te decía que grabé con banda para la película de La Camineta Gris. Es un clásico esa canción. Es un clásico. Tengo algunas que son clásicos, fíjate. Pero esa te emociona. Sí, me emociona. Esa canción tiene 43 años grabada, creo ya, y me la siguen pidiendo como si fuera nueva. Es lo que me motiva. Es la de El Amor Prisionero, igual al Jorongo que te decía. Tengo otra que se llama Diamante Negro, Cariño de Andaraz, El Mar de Vino. También soy autor, he compuesto algunas canciones. Algunas has compuesto, sí. Sí, sí. Y me han funcionado algunas. Tengo una, esa no es mía, la grabé hace como unos cuatro años. Esa tiene casi 30 millones de visitas. Se llama Por debajo del agua. Ok. Esa es tuya. No, esa yo la agarré de un grupo de acá del norte. No sé ni de quién es. Ah, no, no. Y me funcionó. Fíjate tú. Hice el video y el video tiene... Un chico de vistas. Tiene casi los 30 millones. Has sido siempre muy, muy disciplinado, Raúl. Desde chiquito la disciplina es como la principal bandera en tu carrera, me parece. Fíjate que sí, yo te decía ahorita que yo siempre soy muy responsable conmigo mismo. No me gustan los problemas. No me gustan los problemas. Este, y de hecho nunca he tomado, o sea, tomo ocasionalmente. Socialmente. Socialmente. Pero no tomas arriba del escenario como toman muchos ahora. No, 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 para nada. Yo lo que hago en mi escenario es una botellita de agua para remojar la garganta. Y ya. Yo siento que, y pienso que es una falta de respeto al público. Ok. A lo mejor yo lo veo así porque mi crianza es muy diferente. Sí. Mi pasado, hablo de pasado porque vengo de mucho atrás trabajando en la música. Para mí hasta decir una grosería en una canción es falta de respeto. Para mi gusto. Ahorita se da mucho, pero igual. No, pues ahora todas dicen grosería. Pero te decía que tiempos traen tiempos. Ya la juventud piensa diferente. Y pues hay que aceptarlo. No podemos quitarles el gusto como quiera ser la gente. No mandamos en eso. Cada quien tiene que tener su propio criterio. Y así también le has. Por eso te decía la educación es muy importante. Has educado a tus hijos. Eso te iba a decir. Recién hablábamos también de Raúl, que tú lo has apoyado desde pequeño. Él te dijo que ya no quería estudiar más. Tú un poquito le sufriste al principio, me imagino. Pero de todas maneras lo terminaste apoyando, me imagino. Sí, es cierto que es preocupante cuando un niño entra en la rebeldía. Yo me preocupé mucho de él. Te decía yo, yo le agarré mucho cariño, no más que a los demás, pero siempre con el que más te pegas es con el que le encuentras defectos, le encuentras virtudes. Lo puedes aconsejar, porque está siempre pegado. Pero como te decía, no es el que quiero más, sino ese como que estoy más al pendiente, porque su rebeldía sí fue un poquito pesada y preocupante para mí, porque yo no estuve con él todo el tiempo. Él te lo contó. Sí, 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 sí. Entonces, yo quiero que mi hijo no salga bueno. Cuando él me dice que ya no va a estudiar, me dice, no, papá, no gastes en mí. Yo no voy a estudiar. Lo mío va a ser la música. ¿Qué me está diciendo? Es imposible, o sea, que yo lo quiera meter a la escuela. No. Él no va a ir. Porque hasta ahora me doy cuenta que se iba con sus amigos, que no iba, que siempre cargaba la mochila, simulando que iba a la escuela y no iba. ¿Simulaba que iba? Eso es lo que me ha dicho. Te enteraste después. Y le digo, no, le digo, es que hasta ahora me doy cuenta de lo que hacías. Una vez, yo estaba allá como a las dos de la mañana, estaba yo en mi casa en Arizona y me entra una llamada. Yo siempre me he relacionado con gente porque admira mi trabajo y porque tenía yo muy buena amistad con el comandante Gallo de Fuerza Civil de San Nicolás. Y ya habíamos convivido, había trabajado y él estaba en las fiestas y así. Lo decíamos amigos. Y un día, ese se me va a tomar con unos amigos. Tenía como 16 años, 17. Y ahí me entra la llamada del comandante Gallo, oiga, jefe, me dice, ¿qué pasó? Le digo, yo pensando, pues, algo pasó. Y para que me hable, o sea, es que mis oficiales, dijo, tienen a su hijo aquí, dijo, y anda tomado. Le dije, ¿cómo? ¿Le pasó algo? Que no, no, dijo, está bien, dijo, nomás le estoy diciendo, dijo, para que no se alarme. Este, no va a pasar nada, dijo, le van a quitar el carro, ellos lo van a manejar, lo llevan a su casa. Y después le dijo, oye, ¿saliste anoche? Y dijo, no, papá, no me eches mentira. Andaba con Leandro Ríos, cantante de Monterrey. Allá estaba tomando con él. Y, ¿estás seguro? No, pues, ah, sí, papá, estaba con Leandro Ríos. ¿Cómo supiste? Y es que me habló el comandante Gallo, le dije, te detuvieron en morones, le dije. Y te quitaron la camioneta y te llevaron a la casa. Le dije, ¿qué tal si el comandante no hubiera sido amigo mío? Te vieron encerrado. ¿Y qué pasa? O un accidente o algo. Ay, discúlpame. De ahí como que pensó, mi papá a lo mejor tiene ojos por todas partes y no me doy cuenta. Me andan persiguiendo. Me andan persiguiendo. Pero son cositas que, pues. Sí, pero. Después a uno le causa como risa, pero sí es preocupante. Sí, claro, que te llamen a la noche, a la madrugada. Él dice, y él seguramente ha aprendido mucho de ti. Sí. ¿Tú qué has aprendido de tu hijo? Pues ha aprendido, fíjate que yo me acuerdo mucho de mis tiempos, de sus edades. Lo que está pasando ahorita y por lo que ha venido pasando. Haz de cuenta que es mi vida. Claro. Mi vida. Se repite, digamos. Se repite, pero todo porque él me ha hecho caso a lo que yo le he dicho. Entonces, como que sí, él ha agarrado. Si yo le digo, es que esto es azul, es azul. O sea, y lo lleva al pie de la letra. Te hace caso. Ahora sí te hace caso. Pero no creas que le exijo ni lo forzo mucho. Como que él tiene eso de que, es que mi papá. Quizá él, en todo lo que va a hacer, primero piensa en su papá. En lo que le ha dicho su papá. En el consejo. En el consejo. Yo pienso que por eso hace las cosas bien ordenaditas. Es bonito compartir el escenario con tu hijo. Sí, sí, muy bonito. Yo creo que ahí constatas el que la gente me quiere a mí, me ha querido, siempre me siguen queriendo. Pero ahí me sirve a mí para recomendárselos y decirles, es que yo quiero, les pido el apoyo para él, para que siga un legado. Y eso le sirve a él, como que lo vea como que mi consejo y mi petición al público es sincera. Que no estoy pidiendo. Por eso yo siempre le dije, Raúl, tienes que hacer las cosas bien hechas. Respóndele al público, haciendo cosas buenas, no cosas malas. Yo siempre le dije, porque cuando él empezó, empezaba a moverse mucho lo de redes. Le dije, el día que tú hagas música y quieras subir algo a redes, a lo bien hecho, que te critiquen porque está bien hecho, no porque está mal hecho. No hagas lo que hacen muchos, que realmente nomás lo hacen por cotorreo, porque están tomando y cantaron una canción y no se oye bien. Es que ahora con las plataformas es muy fácil. A la gente se le hace fácil y es donde yo pienso que a lo mejor igual no son profesionales aclarando o a lo mejor no lo hacen con esa intención. Pero lo que hace mucha gente que lo hace bien hecho, como ya lo ves como algo mal hecho que dices, oye, pues es que echaron a perder lo que aquel hizo. Entonces yo creo que sí debemos tener cuidado los que tenemos mucho tiempo en esto, los que tratamos ser profesionales. No sé si estés de acuerdo conmigo. No, sí, sí, ni hablar. Porque es muy bonito hacer las cosas bien hechas. Hay que hacerlas bien para que haya la mitad o mal. Yo siempre les digo, si tienes el talento y lo puedes hacer, ¿por qué no lo haces bien hecho? Como muchos les digo yo, pues es que a Raúl siempre le dije, Raúl, cuando hagas música, trata de ser, si vas a tocar canciones de alguien, la música está bien, hazla como está originalmente. Pero los arreglos del acordeón, después de la introducción, hazlo diferentitos. Ponle un poco de ti. Sí, de ti, o sea, y es lo que se debe hacer, correcto. El sello propio, ¿no? El sello propio. ¿Él te ha reclamado ahora de adulto o en algún momento llegó a reclamar de tu ausencia como padre cuando él era niño? Fíjate que no, no me acuerdo yo, la verdad, no más de una vez que me dijo que es que nunca estuviste conmigo en los días importantes y así, y sí le dije lo que te dije ahorita a ti. Del único hijo, le dije, hijo, del único hijo que yo he estado en el parto fue contigo. Y eso para mí tiene un gran valor, le dije. De tus otros hermanos y hermanas le dije, nunca. Le dije, y al único que le cambié pañales y le pegué una nalgada fue a ti. De, y ¿por qué me pegaste? Sí, en verdad. Le dije, porque te estaba cambiando el pañal y paraste el chorro y me lo echaste en la boca. Sultó la risa, mi hijo. Qué lindo. La llevó muy bien, fíjate. Y me dijo que muchos, pues, muchos los contratan porque los quieren ver a los dos juntos en el escenario. Está, está, qué bonito. Está padre, sí. Qué lindo, sí. Sí, es muy, es, es muy motivante para mí este, y saber, más saber que el único de los hijos de nosotros, él es el que trae este, este proyecto que quiere seguir en este legado de la música. Y con norteño, además. Y con norteño seguir la tradición. Sí, 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 sí. Se le da, se le da a él, puede hacer muchas cosas dentro de la música, tiene mucho talento. Él toca varios instrumentos. Sí, 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 sí. Y, pero su fuerte es el acordeón. El bajo cesto también lo toca bien. Sí, sí. Pero siempre desde niño fue muy inquieto. Yo me lo llevaba a los bailes cuando tenía dos años. Se me trepaba el autobús y no, era una llantazón que tenía porque se quería y me lo llevaba. Me daba lástima porque a veces lo tenía que sentar ahí en el escenario, en la caja del acordeón, y me lo dejaban todo picoteado los moscos, los zancos. O sea, él se quedaba arriba del escenario, arriba de la caja del acordeón. Sí, ahí, sentadito, no sé, pero más atento, pelando los ojitos. No, pues claro que los lleva ya en la sangre. Bien chistoso una vez que llegamos a la casa. Ya tenía como cuatro años. Raúl, ¿cómo estuvo la fiesta? ¿Tu papá qué hizo? ¿No tenía muchachas? Le dice, no mamá, habíamos puros hombres. Ya se contaba entre los hombres. Ay Raúl, sí te voy a creer. Ya tu mujer en ese momento ya sabía. Bueno, estuviste, te casaste, bueno, estuviste viviendo casado, no sé, pero como tres. No, con la mamá de Raúl me casé. ¿Te casaste con la mamá de Raúl? Sí, sí. Sí duramos del 96 al 2002, más o menos. Es una carrera difícil para mantener una pareja estable, una mujer que aguante todo lo que hay que aguantar. ¿Por qué esa sonrisa de pícaro? Porque el que aguantó fui yo. Se queda así como pensativo, no sabe. Es bueno que me preguntaste, el que aguantó fui yo. Tranquila. Ahora le digo a Raúl, le platico historias así. De veras papá. Y un día me dijo, papá, me estoy dando cuenta, dijo, ahora que todas las cosas que me has platicado. Ahora que yo estoy con mi mujer, me estoy dando cuenta de muchas cosas. Claro, ahora sí entiendo. Le digo así. Lo bueno que la muchacha lo apoya mucho, la verdad. Yo platico mucho con ella. Y le digo... Con su nuera. Y con mi nuera. Y de hecho ella está muy preparada, es psicóloga. Ajá. Y le digo, oye, ¿y qué piensas? Así, así, así. Y me da buenas respuestas. Pero yo soy mejor psicólogo que ella porque tengo la experiencia. Sé cómo piensa la gente. Sí, claro. Aparte ya conoce muchos psicólogos. Así es. Raúl, este... La honestidad y el respeto para con el público. Ha sido una de sus grandes banderas en su carrera, ¿no? Sí, claro. Como que es lo principal. Honestidad y respeto. Eso es lo que yo veo, por lo menos, con usted. Sí, fíjate. La gente siempre quiere eso. Un respeto. Es importante. La gente cuando va a divertirse o cuando va a ver a un artista, no importa quién sea, creo que quieren ese respeto. Porque tienen una admiración muy grande. Si no, no pagaran, no fueran a verte. Entonces tienes que cumplir de la mejor manera con ellos. Pues yo siempre me he caracterizado por complacerles en cuanto a canciones, fotografías. Y a veces me ponen seguridad muy estricta. Es que no, yo no ocupo eso. Yo no quiero eso. Mi público no es agresivo. Mi público me cuida. Yo nunca traigo guaruras. Nunca traigo esto porque siento que no se necesitan. O sea, a lo mejor tú piensas diferente y pues no sé qué experiencias tengas, pero yo no. O sea, a mí la gente me quiere y me lo han comprobado y lo constato todas las noches que yo me presento. Porque yo soy muy dado a que yo les saludo en mi presentación y les canto las canciones que ellos quieran, aunque no sean mías. Si tú me pides, oye, creo que me cantas el chubasco o este, eh, X canción. Si se la sabe, la canta. Y si no, este, le digo al de la correa, pon las letras en el teléfono y como te decía, nomás dame la primera línea y yo ya me voy. Está bien. Con un pedacito que les cante la gente. Se queda contento. Cuanto más cerca de la gente, mejor. Así es. Y al último, pues ya, que se están subiendo de la escena de la fotografía, sí, déjenos que se suban. Déjenme tocar los gocetos y les he hecho el brazo. O me abrazan ellas, este, amigos igual, pero con todo el respeto. O sea, no hay nada de que aquí vamos, que porque se arrimó, no, no. O sea, todo es con respeto. Claro, claro, claro. Como siempre. Y eso es bonito, es bonito. ¿Usted piensa, o eres de los que piensan que todo tiempo pasado fue mejor? Yo creo que los tiempos son de aprovechamiento. A mí, yo te puedo decir que mis tiempos ahora son mejores que los que anduve con tigres. ¿Por qué razón? Porque tengo más libertades de hacer lo que yo quiero. Claro. Ajá. Porque me doy el tiempo para mi familia, para mí mismo. Este, y tengo mucha tranquilidad, mucha paz. Este, y eso es lo bonito de la vida. Porque, a fin de cuentas, si piensas en lo monetario, es que, pues a lo mejor lo disfrutas en su momento. No te lo llevas contigo. No, claro, claro. Y cuando te mueres feliz, que así quiero morir yo feliz. Claro. Bueno, ya se cuenta que tu tumba está llena de flores. Exactamente. Y añora algo del pasado. Usted como que todavía sigue virando hacia el futuro. Y qué bueno. Pero del pasado añora algo en específico de cuando era joven. No, no, fíjate que estoy agradecido del pasado, lo que te puedo decir. Sí, porque me dio mucho, sobre todo enseñanzas. Aprendí a cómo vivir y cómo llevar la vida. Tanto con mi propia persona, como con mi familia, con mis hijos. Este, y yo veo, yo veo a un Raúl Hernández, ya un viejito de 80, 90 años, pero muy fuerte. Así, me veo muy positivo en ese sentido. Yo pienso que voy a morir, pero ya de una edad avanzada, más que la que tengo ahorita, pero fuerte. En buena salud, porque afortunadamente no tengo ningún problema en salud. Qué bueno, Raúl. Qué lindo, Raúl. Y te voy a confesar mi edad, no me estás preguntando. Tengo 73 años. ¿73? No se le nota, la verdad. Pues te digo que tengo... Ha llevado una vida muy sana usted también. Muy sana, muy dedicada a mi trabajo, es lo único. Entonces, si en algo me han servido los años es vivir de ellos, hacer lo que me gusta. Yo creo que las personas que somos felices en el mundo y nos dedicamos a hacer lo que queremos, eso nos conserva. Y nos va llevando. Más años de vida. Vivimos un día a la vez, pero ese día con una gran esperanza. Qué lindo. Así es. Me ha dado mucho gusto conocerlo. Igualmente. Yo creo que el tiempo trabaja como en silencio, usted sabe, y nada se mantiene igual. Pero su voz, su legado, su talento, su trayectoria me parece que es y será inmortal, Raúl. Muchas gracias. Fíjate que te voy a decir algo. Muy cómodo con tu entrevista. Muchas gracias. Como ninguna. Te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Todo es mi mano de amigos. Muchas gracias. Y el público tuyo, sé que es inmenso. Le mando mi corazón. Todo lo que platico aquí es con mucha sinceridad, con mucho afecto. Y pues los que lo han traído a otras agrupaciones, ojalá que no me lo tomen a mal. Así es la vida. Y hay que seguir nuestro camino, dedicándole el tiempo a tu persona, a lo que te gusta. Y pues que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Raúl, mucha salud. Muchas gracias. Y muchos éxitos. Ojalá que sí. Gracias. Ahí estamos. Gracias. Gracias.